Primer factorización 96 puede ser dividido por 2 dividido por 2 es 48 dividido por 2 es 24 dividido por 2 es 12 dividido por 2 es 6 3 3 no puede ser dividido por 2 dividido por 3 es 1 2 1,2,3,4 5 5 veces 3 1 1 1 Pero 1 no es necesario Primer factorización 2 1 2 1 3